En España hay más de 800.000 profesores en la enseñanza universitaria y no universitaria. Hoy día mundial del docente hemos querido conocer la evolución de la enseñanza con el ejemplo de Alba, Sara, Jesús y Mariano, que son cuatro profesores bien distintos. He aprobado la posición este año, así que llevo dando clase en la docencia pública desde principios de septiembre. Llevo 34 años siendo profesor. Soy profesora de hace 7 años. He estado dando clase 36 años. Una pasión que tenía desde pequeña. Terminas la carrera, de latín y griego no hay muchas más salidas. El aprender de ellos a la vez que ellos intentan que aprendan algo de ti, pues es lo mejor que hay. Te preocupas por ellos, sabes lo que les preocupa. Estaba tan nerviosa que creo que lo olvidé al instante. En cuanto empieza la actividad ya se pasa todo. El dinamismo que tenemos en las aulas, poder tener una pizarra digital, poder contar con un proyector. Clases magistrales, es decir, donde tú hablabas con poca intervención de los alumnos y ahora, sin embargo, son mucho más dinámicas. Intenten aprovechar esta etapa de formación como una oportunidad y no como una obligación. Que estudien, que se preparen, que lean. Pues les diría que aprovechen estos años. Intenten trabajar al máximo en el tiempo que están estudiando y luego trabajando, por supuesto.